Es un fallo fortuito en un equipo de una subestación, concretamente en la subestación de Granadilla, un transformador de tensión. Pero este fallo simple por sí mismo nos explicaría todo lo que ha sucedido después en cuanto a que lo requiere con el conjunto de la isla. Un incidente como el que hemos tenido en el día de ayer es absolutamente excepcional y prueba de ello es que ha pasado 10 años sin que haya ocurrido ninguno.